La Palabra Este vuelo ha iniciado muy bien ¿Cuántos dicen amén? Este vuelo ha despegado muy bien ¿Sabe por qué? Porque el Capitán de Él se llama Jesucristo Puede que se presenten turbulencias, es verdad Pero no temas Abrocha el cinturón de la fe Que el Capitán te dice que está contigo como poderoso gigante Aleluya Vamos a leer la Palabra del Señor Primera de Samuel capítulo 10 verso 6 Dice la Palabra del Señor de la siguiente manera Todos lo hacemos a una voz Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás mudado en otro hombre Eso dice la Palabra del Señor Estemos cómodos por favor Y si usted A medida que este mensaje Va teniendo su desarrollo Si usted siente decir amén Si usted siente decir gloria a Dios Déjeme decirle que nadie Se lo va a impedir en esta casi tarde El Señor me ha regalado un pensamiento Y lo he titulado un joven diferente Un joven diferente Estaba mirando el sinónimo De esta palabra diferente Y quiere decir distinto Ser otro Esto significa que es distinto Al común de los demás En una forma ¿En qué forma? En la forma de ver las cosas En la forma de pensar De actuar De hablar De vestir De comer Y de tratar A los demás Esa es una Definición que tengo Y quiero decirle En esta mañana Que es lo que Dios Quiere de nosotros De una juventud Que sea diferente Este Dios Que nosotros tenemos Es diferente A los dioses De los pueblos Oiga Dos dijeron Amén Este Dios Que nosotros tenemos Es diferente A los dioses De los pueblos Aleluya Aumentó el Amén Jóvenes Dios quiere Que nosotros Seamos Diferente A los demás Que pueda ser Que pueda ser Manifiesto A todos Los que nos Rodean Que hay una Juventud En Colombia Que es Diferente Aleluya Aleluya Gloria al nombre Del Señor Jesús Jesús Pero sabe Cuando alguien Es diferente Cuando sufre Una Transformación Solo alguien Es diferente Cuando sufre Una transformación O tiene Una transformación O un cambio Y este cambio Solo lo puede hacer En el ser humano Uno que tiene Todo el poder En los cielos Y en la tierra ¿Cómo se llama Él? ¿Cómo se llama Él? Oiga muy pasito A ver por aquí ¿Cómo se llama Él? A ver por aquí ¿Cómo se llama Él? Aleluya Bendito su nombre Bendito su nombre Entonces lo único Que puede hacer A una persona Diferente al común No es Estudiar En la mejor Universidad Olvídese de eso No es Tener el carro Último modelo Olvídese de eso No es Vivir en el barrio De estrato Más alto Tampoco Olvídese de eso Lo único Que hace A una persona Diferente Es de modo Que si alguno Está en Cristo Eso dice la palabra En segunda de Corintios Capítulo 7 Segunda de Corintios Capítulo 5 El verso 17 Dice la palabra Del Señor De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Quedaron ¿Dónde? ¿A dónde Quedaron Las cosas Viejas? Si señalen Para atrás Haga Si Quedaron Atrás Las cosas Viejas Quedaron ¿Dónde? Quedaron Atrás Y ahora En Cristo Jesús Todas las Cosas Son Hechas Nuevas Un aplauso Un aplauso Para Él Aleluya Gloria Al nombre Del Señor Por eso Si algo Llega Tu pensamiento En esta Mañana Y el enemigo Te quiere Acusar De algo Hazle Con el dedo Todas Las cosas Viejas Quedaron Atrás Porque en este Noveno Congreso Aleluya Dios va a hacer Cosas nuevas De aquí Saldremos Diferentes Un joven Diferente Un joven Diferente De allí Que cada Joven No debe De ser Solamente Espectador El que Haya Venido A este Congreso Como Espectador Es mejor Que se Hubiera Quedado En la Casa Pero Yo estoy Más Que Seguro Que Desde Los que Están Allá Atrás Hasta Los que Estamos Aquí Adelante Vinimos A este Congreso Porque Queremos Ser Diferentes Un Aplauso Para el Rey De la Gloria Aleluya Eso Nos Hace A nosotros Protagonistas De una Historia Que No Termina Porque El Vuelo Despegó Pero Este Vuelo No Tiene Escala Por Eso Tienes Que Tomar Provisión Y Sabe Cuál Es El Repligerio Que El Señor Está Repartiendo En Este Vuelo Oiga Dos Predicaciones Por Culto Eso Quiere Decir Palabra De Dios Cuantos Quieren Alimentarse Cuantos Quieren Alimentarse Aleluya Y Sabe Por qué No Tiene Escala Porque Este Vuelo Tiene Un Destino Y Llegaremos Hasta Las Nubes Y Nos Encontraremos Con Él Cuantos Quieren Encontrarse Con Él Cuantos Quieren Encontrarse Con Él Alabanzas A Su Nombre Cada Joven Debe Procurar Tener Una Experiencia Personal Con Dios Y No Enterarse De Estas Cosas Porque Otro Le Comente No Señor A veces Uno Escucha Testimonios De Gente Que Dios La Sanó De Gente Que Dios La Llenó Con El Espíritu Santo De Gente Que Dios Lo Resucitó Y A Uno Le Da Escalofrío Y La Piel Se Le Pone Como Dicen Por Acá Como Piel De Gallina Que Se Yo Pero Un Día Le Dique Al Señor Señor No Quiero Vivir Solamente De Testimonios Que Me Amoroso Como Tenemos Un Padre Eterno Esa Tarde Me Cogió En El Altar Y Ahí En El Altar Empecé A Hablar En Nueva Lengua Y Empecé A Ver La Gloria De Dios Y De Ahí En Adelante Mi Vida Fue Diferente Mi Vida Fue Diferente No Te Enteres Porque Alguien Te Cuente Métete En El Cuento En Esta Mañana Que Hay Oportunidad Para Recibir La Potencia Del Cielo Para Recibir El Poder De Lo Alto Dios Quiere Un Joven Diferente Cuanto Dicen Gloria A Dios Cuanto Dicen Gloria A Dios Aleluya Su Nombre El Dios Que Nosotros Tenemos Tiene Poder Para Transformar Lo Cree Conmigo En Esta Mañana No Si Saliéramos Aquí A Testificar Oiga No Alcanzaría El Resto De Este Año Tiene Poder Para Cambiar O No Tiene Poder Para Cambiar Si Tiene Poder Para Cambiar Él Es El Que Puede Cambiar El Lamento En Baile Él Es El Que Puede Cambiar Las Cenizas De Luto En Alegría Él Él Es El Que Puede Cambiar El Corazón De Piedra Por Un Corazón De Carne Él Es El Que Puede Transformar Al Hombre Que Está En El Pecado Y Traerlo A Una Vida Nueva Él Él Tiene Tiene Toda Potestad Nada Le Ha Quedado Grande Los Baales Clamaron Y Nadie Le Respondió Hicieron Sacrificios Y Nadie Le Respondió Pero Con Con Juventud No Hay Que Hacer Mucha Buya Porque Esto No Lo Mueven Los Predicadores Elías Oró Y Juego Del Cielo Cayó Julio Predicó Y El Espíritu Santo Se Derramó Y Se Va A Seguir Derramando En Esta Tarde Un Aplauso Para El Rey Alabanzas A su Nombre Alabanzas A su Nombre Aleluya La Juventud Es La Etapa De La Vida Donde El Ser Humano Puede Aprovechar Al Máximo Aleluya Donde Puede Aprovechar Al Máximo Todo El Potencial Que Dios Ha Puesto En Su Ser Y Donde Se Establece O Se Establecen Unas Buenas Bases Se Dice Que Se Puede Tener Un Buen Futuro Si Nosotros Miramos Bien Los Jóvenes Son Tenidos En Cuenta Para Muchas Cosas En Diferentes Disciplinas De La Vida Porque El Joven O Porque En El Joven Hay Un Potencial Que Lo Hace Diferente A Las Otras Edades Lo Creen Así O No Lo Creen Conmigo Lo Hace Diferente A Las Otras Edades El Joven Tiene Tiene Una Mente Lúcida Gloria Al Señor Jesús Una Mente Lúcida El Joven Es Osado Muchos De Ustedes Quizás No Tenían Para Entrar A Este Lugar Pero Algo Hicieron Algo Hicieron Jóvenes Osados Y Dijeron No Nos Vamos A Perder Ese Congreso Algo Hicieron Algo Hicieron El Joven Es Osado Dice También Que El Joven Es Atrevido En El Buen Sentido De La Palabra Gloria al Señor Jesús Esto Significa Como Dicen Para Mi Tierra Que Es Echado Para Adelante Esto Significa Que No Se Va A Pruncir Por Nada Porque Tiene Fuerza Tiene Coraje Por Eso En El Mundo Hay Un Imán Que Está Jalando A Los Jóvenes Ese Imán Lo Miramos A Través De Las Grandes Multinacionales Eso Quiere Decir Que Están Siendo Llamados Los Jóvenes Para Ocupar Cargos Muy Importantes Por Tener La Destreza O Todas Las Cualidades Antes Mencionadas Están Liquidando A Todos Todos Los Que Tienen 45 Años Casi 50 Los Están Liquidando De Las Empresas Y Están Metiendo Personal Joven Un Imán Está Atrayendo Personal Joven Las Fuerzas Públicas De Todas De Quieren La Generación A La Juventud El Diablo También Ha Puesto Una Campana De Imán Para Calar Jóvenes Hacia El Mundo Pero Así Estén Todos Estos Imanes Hay Una Mano Invisible Que En La Mano Del Todo Poderoso Que También Nos Está Sacando De Las Tinieblas A La Luz Admirable Para Que Para Que Seamos Góvenes Diferentes Ese Aplauso Es Para El Rey Ese Aplauso Es Para El Rey Ese Aplauso Es Para El Rey Gloria Al Nombre Del Señor Jesús Aleluya Aleluya Gloria Al Señor Dios Ha Tenido Ha Tenido Para Llevar a Cabo Su Propósito En El Mundo Que Vivimos En Las Sagradas Escrituras Encontramos Jóvenes Que Dios Llamó Para Cumplir En Ellos Su Propósito Ellos Marcaron La Diferencia Ellos Marcaron La Diferencia Sabe Por Qué La Marcaron Porque Cuando El Imán Del Mundo Quería Calarlos Y Decirles Postres En Antimágenes Vistas En Como Nosotros Ellos Decían No Nosotros Tenemos Un Dios En El Cielo Que Es Capaz De Librarnos De La Mano Del Rey Que Es Capaz De Librarnos Del Horno De Juego Que Es Capaz De Librarnos Del Pozo De Leones No Tenemos Un Dios Y Sabe Que Es Lo Lindo De Esto Que Cuando Ellos Lo Confesaban Dios Lo Confirmaba Que Cuando Ellos Lo Confesaban Dios Los Confirmaba Porque Ciertísimamente Este Dios No Dejará Un Hijo Suyo Avergonzado Apláudalo A Él En Esta Hora Apláudalo A Él En Esta Hora Aleluya Gloria Al Nombre Del Señor Jesús Gloria Al Señor Ellos Marcaron La Diferencia Porque No Se Quedaron En El Común Así Que Cuando El Enemigo Te Ponga El Imán Y Te Diga No No Tú Tú Eres Un Anticuado Tú Eres Un Anticuada Allá En La Universidad Allá En La Reunión Con Tus Amigos Dile Diablo Mentiroso El Anticuado Eres Tú Que No Has Podido Definir Una Identidad Pero Esta Iglesia Tiene Una Identidad Nosotros Nos Identificamos Con Cristo El Santo El Todopoderoso Ellos No Se Conformaron No Se Quedaron En El Común Hermanos Pastores Esta Juventud Tampoco Es Del Común Quizás Mucha Gente Nos Ve Como Humanos Pero En Nosotros Hay Algo Sobrenatural En Nosotros Hay Algo Poderoso Hay Algo Que Se Llama Temor A Dios Hay Algo Que Se Llama Amor A Dios Hay Algo Que Se Llama Pasión Por Las Cosas De Dios Aleluya El Versículo Que Leímos Saúl Era Un Joven Del Común Del Pueblo De Israel Saúl Era De La Tribu De Benjamín Su Padre Se Llamaba Sis Como Joven Tenía Muchos Proyectos Seguro Que Si Su Mente Su Estilo De Vida Su Forma De Ser Posiblemente Igual A Los Demás Posiblemente Con Muchos Propósitos Igual Que Los Demás Es Decir Un Hombre Del Común Pero Dios Tenía Un Propósito Con Él Pero Dios Tenía Un Propósito Con Él Yo Siempre He Predicado Y He Dicho Que Todo El Que Llega A La Iglesia Del Señor Dios Tiene Un Propósito Con Él Dios Tiene Un Propósito Con Él Miramos La Palabra Del Señor Lo Tenía En La Mira Para Ponerlo Como Rey De Israel Su Pueblo Ah Que Bueno Es Cuando Uno Está En La Mira De Dios Una Sola Dijo Amén Los Ojos De Jehová Están Sobre Los Fieles De La Tierra Que Bueno Es Cuando Uno Está En La Mira De Dios Dios Tenía A Saúl En La Mira Que Bendición Es Poder Mirar Esta Declaración Palabra Del Señor Dice Que Cuando Israel Tomó Posesión De La Tierra Y Al Ver Que Los Pueblos Tenían Reyes Ellos Le Dijeron A Samuel Nosotros También Queremos Un Rey O Lo Pones Tú Lo Ponemos Nosotros Pero También Queremos Un Rey Queremos Rey Dijo El Pueblo Así Como Tienen Las Otras Naciones Pero Sabe Que Veo La Mano De Dios Interviniendo Y Dios Le Dijo A Samuel Oye Al Pueblo Porque No Te Han Desechado A Ti Sino A Mí Un Día Antes Que Saúl Subiera Donde Estaba Samuel Dios Le Dijo A Samuel Mañana A Esta Misma Hora Yo Enviaré Un varón A ti El cual Ungirás Esta palabra Es una palabra Muy maravillosa Porque Si hay Unción Creo Que Hay Aprobación De Parte De Dios Cuanto Dicen Amén Si Hay Unción Hay Aprobación De Parte De Dios Lo Unquirás Que Esto Quiere Decir Que No Podía Estar Expuesto Que En Él Tenía Que Haber Algo Diferente Que Aunque Él Tenía Sus Ideales En Él Iba A Reposar Algo Diferente Que Lo Iba A Ser Diferente A Los Demás Y Sabe Que Era Lo Que Iba Iba Reposar En Él Nada Menos Y Nada Más Que La Unción Del Santo Que La Unción Del Todopoderoso Alabanzas A su Nombre Si Quieres Aplaudirlo Puedes Aplaudirlo Puedes Aplaudirlo Nadie Se Lo Está Impidiendo Apláudelo Lo Unirás Por Príncipe Sobre Mi Pueblo Israel Cuando Llegó Saúl Dios Le Habló A Samuel Y Le Dijo Ese Es El Que Yo He Elegido Por Rey De Mi Pueblo Samuel Lo Ungió Y Le Dice El Espíritu De Jehová Vendrá Sobre Ti Alabanzas Al Nombre Del Señor Esto Quiere Decir Tienes Que Cambiar Muchas Cosas Esto Quiere Decir Vas Enfrentar Una Nueva Carrera Y El Espíritu De Jehová Vendrá Sobre Ti Con Poder Y Que Voy A Hacer Con Esto Profetizar Con Ellos Y Serás Mudado En Otro Hombre No Serás El Mismo No Serás El Mismo Con Con Cuántas Cosas Vienen Luchando Y Has Llegado A Este Congreso Luchando Pero Si Dejas Que La Presencia De Dios Te Toque Yo Te Aseguro No Serás El Mismo Aleluya No Serás La Misma No Gloria El Nombre Del Señor Aleluya Pero Quien Puede Ser El Mismo Cuando Se Encuentra Uno Con Un Dios Tan Amoroso Quien Podrá Volver A Ser El Mismo Cuando Uno Se Encuentra Con Dios Quien Podrá Volver A Ser El Mismo Quien Podrá Volver A Ser El Mismo Hay Muchas Religiones Por Ahí Que Andan Inyectando Un Poquito De Por Vol Y Echándole Un Poquito De Maquillaje A La Gente Pero La Gente Está Agonizando Pero Aquí Nos Hemos Encontrado Con El Autor De La Vida Él Nos Ha Dado Vida A Nos Otro Aquí No Hay Formol Aquí No Hay Polva Aquí Hay Poder De Dios Para Cambiar Para Transformar Aquí Hay Poder De Dios En Esta Mañana Alabanzas Al Señor Aleluya Cuando Se Separó Saúl De Samuel Dios Empezó A Tocar El Corazón De Saúl Dios Empezó Aleluya Gloria Al Nombre Del Señor Cuando Ellos Dos Se Separaron Dios Mudó El Corazón De Saúl Puede Que Que hayan Adolescentes Que Hayan Tenido Estos Días Una Atitud Rebelde Con Los Padres Que Hayan Tenido Una Atitud Leal Con Tus Padres Pero Dios Puede Cambiar Tu Corazón En Esta Mañana Dios Puede Hacer Que Tú Honres A Tu Padre Y A Cambiar Tu Vida En Un Instante El Corazón De Este Saúl La Biblia Dice Que Entonces Fue Mudado Y El Espíritu De Dios Vino Sobre Él Con Poder Y Saúl Comenzó A Profetizar Saúl Comenzó Una Vida De Protagonismo Pero En La Presencia De Dios Comenzó A Profetizar Entre Los Profetas Hermano Humberto Felicitaciones Sabe Por qué Porque usted Ha dejado Que estos Jóvenes Como Mi Persona Nos Hagamos Por ahí Por El Laíto Por El Laíto Usted No Ha cerrado La Puerta La Puerta En Este Distrito Está Abierta Para El Avivamiento En La Juventud Alabanzas Al Rey De La Gloria Hay Hay Gente Que Me Dice Oiga Y usted Con la Estatura Que Tiene Y Con La Edad Que Tiene Y Está Con Los Profetas Y Yo Le Digo Es Que Dios Mudó Mi Corazón Él Me Hizo Un Llamado Él Me Hizo Diferente Oh Apláudalo 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 Que Ya Voy A Terminar Apláud Al Señor Habrá Algún Joven Aquí Que El Pastor Le Ha Dicho Joven Tienes Un Buen Perfil Para Salir Al Ministerio Y Como Tiene Unos Veinte Años Dicen No Le Creo Eso Es Por Motivarme Para Que Yo Este Aquí En La Iglesia Pero Es Que Sabe Que Un Hombre De Dios No Habla Por Hablar Porque Dios No Habla Por Hablar Cuántos Lo Creen Así Así Que No De Demorirse Porque Yo Salí Al Ministerio Siendo Muy Joven Algunas Hermanas Les Han Dicho Usted Tiene Buen Perfil Puede Ser Una Esposa De Pastor Y Y No La Cree Mucho Pero Vaya Creyendo Sabe Por Qué Porque Hoy Más Que Nunca El Señor Necesita Jóvenes Diferentes Que Se Paren Con La Bandera En Alto A Defender La Doctrina Que No Nieguen A Dios Por Cualquier Chicharrón No Señor Dios Necesita Jóvenes No Tan Elocuentes En La Calle No Tan Bien Vestidos En La Calle Dios Necesita Jóvenes Lleno De Poder Lleno De Poder Porque En Los Últimos Días El Amor De Muchos Se Empiará Habrá Comezón De Oír Se Amontonar Al Maestros Pero La Juventud De La Iglesia La Juventud De La Iglesia Porque No Está En Pie La Juventud De La Iglesia Levantará Bandera En El Nombre De Jesús Y Aunque Venga La Turbulencia Usted Confiará En Alguien Pede Aplaudirlo Por Allá Atrás Aleluya Oh Santo Aleluya Aleluya Y Aconteció Que Cuando Regresó Saúl Y Todos Los Que Le Conocían Le Vieron Entre Los Profetas Y Profetizando Se Preguntaban Que Le Habrá Sucedido A Saúl Habrá Algún Joven Que Quiera Venir Aquí A Este Altar Y Que Cuando Salga Allá Fuera Alguien Diga Que Le Habrá Pasado A Este Joven Aquí Hay Un Altar Aquí Hay Un Altar La Gente Decía Se Parece A Saúl Otros Decían Ese No Es Haz Que Con Una Transformación Como La Que Hace Mi Cristo La Gente Hasta Se Confunde Pero Que Si Somos Somos En el Nombre Del Señor Jesucristo Alabanzas A Dios No Importa Cuál Es La Condición O Situación En La Que Te Encuentres O Por La Que Estés Atravesando Dios Quiere Usarte Hoy Y Por El Resto De Tu Vida Solo Tienes Que Salir De Ese Estado Mental De Conformismo De Negativismo De Decir Que No Puedes Sal De Ahí En Esta Tarde Sal De Ahí En Esta Tarde Y Dile A Dios Aquí Estoy Señor Quiero Ser Diferente Aquí Estoy Señor Quiero Ser Diferente Aleluya Dispuesto Para Que Me Us